bienvenidos nuevamente a probando la cocina el día de hoy vamos a estar preparando un hummus delicioso hummus no te lo pierdas bien vamos a estar utilizando una lata de garbanzos que es el ingrediente principal del hummus o del hummus como deberíamos mencionarlo vamos a sacarle el agüita que no la vamos a estar utilizando básicamente vamos a romper el mito hoy pero aquí con esta latita que se nos hace un poco más fácil para no blandarlo aquí tienen ya los garbanzos un poquito más fácil realmente el hummus así arrascando la garganta también vamos a estar echándole dos dientes de ajos podría echar un poquito más en medio limón vamos a estar utilizando y es obligatorio echarle el limoncito pero echar un poquito más pero con medio limón es suficiente en mi receta una receta que aprendimos hace un tiempito y el ingrediente principal que es el tahimi o la crema de de ajonjolí o de sísame la semilla como una mantequilla de maní de sísame de la de ajonjolí con su grasita y todo muy parecida pero con un sabor fuerte verdad muy fuerte vamos echando una cucharada abundante y vamos entonces a utilizar el bueno por supuesto el hoy vamos a estar echándole un poquito de pimiento morrón de una latita pequeña esto no lo lleva en la receta original pero en esta receta si vamos a echarlo porque vamos a hacer un saborcito diferente de la mucha gente le echan cosas diferentes vamos echarle un poquito de pimiento y sal al gusto realmente yo creo que un poquito de sal esta sale sal coche un poco no es muy salado por eso lo voy a echar un poquito más no le eche tanto a veces pero realmente no lo va a matar la sal y el otro ingrediente que es importante es media taza de aceite de oliva preferiblemente extra virgen pero si no tiene extra virgen el aceite de oliva este vamos a mucho más mucha la de media taza completa verdad porque realmente no se lo pusimos entera ahorita no está utilizando un poquito más para la decoración en la presentación vamos a tapar esto aquí y vamos a podría ser un procesador de alimentos sin ningún problema yo tengo tal licuador aquí tipo mayor es una niña de estas especiales vamos a tratarlo no se preocupen mucho intentando hasta que muela bastante vamos a leer bastante rápido aunque se tranque un poco hay que darle mucho tiempo un par de golpecitos y esto va realmente ya mire mire como va quedando mire ve o sea queda un poco todavía de grano abajo vamos a moverlo un poco es importante que tenga pendiente eso y si lo hacen un procesador va a ser mucho más fácil yo creo pero para eso sea menos es más fácil hacerlo en la licuadora si hubiese salado otra licuadora la que tiene el otro envase la otra copa que es más grande quizá hubiese sido un poco más fácil es importante que lo muelan no se tiene que ceder no tiene que quedar super desboronado pero importante que lo muela bastante bien y ya creo que quedamos vamos a ver un golpecito más aseguramos que baje eso hasta abajo yo creo que ya está vamos a revisar esto yo creo que tiene la textura suficiente como la queremos no como una crema con una pasta un poquito con boronita verdad este vamos a aprovechar vamos a servirlo porque tengo un plato hondo un plato llano como usted quiera vamos a servirlo como lo sirven en los restaurantes árabes o restaurantes de cualquier área donde utilicen este humo el humo lo utilizan en muchas partes del mundo verdad no necesariamente en arabia ahí vamos a ver vamos a sacar esto acá perfecto sacamos lo más que queramos realmente da un poquito más vamos a dejar este chin por aquí para ahorita también brindarle a los demás a los vecinos que deben estar ahí mirando a ver cómo va quedando eso ok va muy importante importante bueno vamos a realmente vamos a hacer como un huequecito un huequecito pequeñito para que lo que le vamos a echar ahora que es el aceite de oliva bueno no se nos quede todo abajo sino que queda un poquito arriba que lo que queremos y también abajo se echa un poquito aceite de oliva por eso nuestra vida porque estamos vamos a utilizar suficiente o bastante verdad mira cómo queda eso mire como quiera eso dios mía vamos a echarle un poquito de pimentón dulce no ahumado ok no ahumado por favor ok esto no lo llevo ahumado y esto básicamente es para darle un saborcito un poquito diferente usamos pimienta pimiento vamos a es el sabor que queremos resaltar hoy aunque el humo es fuerte no necesariamente esos sabores que vamos a trabajar aquí estamos utilizando la tortilla o la pan pita básicamente una tortilla de pan pita vamos a cortarla en triangulitos no importa lo puedo cortar en triangulito en cuadritos en rodajita como usted le dé la gana en la realidad como usted lo quiera comer lo quiera entero déjelo entero pero vamos a ponerlo bonito porque primero comemos con los ojos y el que no ha probado un humus por favor porrébelo porque le aseguro que le va a gustar y siempre pensamos ir o comprar una lata de humus vamos a ver cómo quedó esto y no ir a un restaurante o ir a un restaurante pero este humo mira 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 wow 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 no 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 espérate espérate otra vez Dios mío pero que es esto esto si es verdad que esta delicioso bueno gracias por ver mi vídeo nuevo no recuérdense seguirnos en las redes sociales facebook instagram y suscribirse y apretar la campanita para que vean los nuevos vídeos que vamos subiendo síganos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.